Este video se lo dedico a Lucía, una niña muy inteligente y de un corazón muy noble. Los niños expresan valores. Justicia. Soy justo cuando escuche las opiniones de otras y de otros, aunque sean distintas a las niñas. No, 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 no. Soy justa cuando invito a jugar a mis compañeras y compañeros sin rechazar a nadie. Soy justa cuando conozco mis derechos y cumplo con mis obligaciones. Soy justo cuando cumplo con las reglas en todo lugar. Soy justo cuando pido disculpas a quien le he hecho daño. Soy justo cuando pido que se respeten mis derechos como también yo respeto el derecho o los derechos de los demás. Soy justo cuando aviso a los adultos cuando alguien está siendo lastimado o también molestado o violentado. Soy justo cuando respeto turnos. Soy justa cuando cumplo mis promesas. Soy justa cuando trato a todas y todos por igual. Soy justo cuando pongo un alto al acoso. Soy justa cuando hago saber a los adultos si se está cometiendo una injusticia. Soy justa cuando... Soy justa cuando... ¿Qué te parece si en este también hacemos un dibujo? ¡Listo! Hemos terminado el cuento. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!